Todos necesitamos un buen consejo, alguien que nos escuche, pero sobre todo, una amiga que nos hable desde el corazón. Bienvenidos a tu programa, Desde el Corazón, con Lupita Venegas. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos el programa del día de hoy en compañía de todos los que están en la frecuencia del 1040 de AM aquí en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones de Radio Mujer. Y nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, 95.1 de FM, sean bienvenidos a este espacio en donde hablamos desde el corazón en compañía de Lupita Venegas. Queremos que te comuniques teléfonos en cabina 36471883 y 3122 1190. Iniciamos con el tema en compañía de Lupita Venegas. Rebe, muchísimas gracias, hermosa. Claro que sí damos inicio a una emisión más en la que nos hablamos así como nos gusta. Bienvenido todo este bello auditorio de Radio Mujer. Entramos en el tema del día. Hoy vamos a ver el poder transformador de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que te sientas orgulloso, orgullosa de ser católico. Estamos en un mundo contracorriente. Yo sé que hoy dicen que entre personas pensantes no se habla de Jesús, pero esos son argumentos, razonamientos que no vienen de Dios, desde luego, para quitarlo de en medio. Y lo que más necesitamos en el mundo es traer a Dios de regreso, urgentemente, urgentemente que nos recuerde nuestra dignidad, nuestro valor como personas, la vida es sacratísima. Hay un Dios poderoso que creó este universo fantástico y que nos quiere plenamente felices. Y ese Dios poderoso se ha presentado a sí mismo como la luz del mundo. Él dice que si nos dejamos iluminar por él, vamos a ver claramente y vamos a tomar sabias decisiones y vamos a ir caminito al cielo sintiendo ya el cielo en esta vida. ¿Cómo dejar de ser auténticos cristianos? No. Vamos a hablar con orgullo. Como lo hacen algunos personajes de los que voy a hablarte hoy. Yo, ex Esther Haas, productor de cine, famosísimo, le llamaban el monstruo de Hollywood, te voy a decir por qué. Y Yussi Butchemi. Yussi Butchemi es una chica bellísima. Ella fue Miss Italia, no recuerdo el año, no sé si en el 2002 o 92, ahorita te lo voy a dar el dato, pero fue Miss Italia, una niña hermosa, 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 y ella comparte, ah, 2012, en 2012 fue Miss Italia. Ella hoy no tiene miedo de hablar de su fe católica. Y dicen que cuando ella habla de su fe, conmueve las redes sociales. Vamos a conocer a Yussi Butchemi, una chica lindísima, extraordinaria, bella, que no tiene miedo. Ella dice con todas las letras, pido a los jóvenes que ofrezcan a Dios la posibilidad de entrar en sus vidas. Es decir, que tú como joven, pero yo te lo digo a ti, que eres padre, madre de familia, abuelito, abuelita, abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a Dios. Todos conocemos esa anécdota de un pintor famoso que un día en su población iba a presentar su última obra. Entonces se junta el pueblo, vienen las autoridades civiles, todo mundo, porque era un pintor famoso, ¿no? Y era importante su obra. Vienen y la obra se ve velada, ¿verdad?, con esa continuita, y llega el momento mágico, crucial, por fin devela la obra, todo mundo la admira, dicen, ¡guau!, de verdad, con un gran profesionalismo, con verdadero arte, ha pintado a Jesucristo. Se veía tan real, la tela de su ropa, la luz de su rostro, todo perfecto. Pero era un Jesucristo que estaba como poniendo el oído pegadito a una puerta. Tocaba y ponía su oído, como queriendo saber si dentro había alguien, ¿no? Y una obra maravillosa, todo mundo aplaudía, lo felicitaban, pero uno de los espectadores se acerca y le dice al autor, al pintor, señor maestro, mire, me encanta su cuadro, está perfectamente bien tratado todo, pero tiene un error. La puerta que usted pintó ahí no tiene picaporte, no se podría abrir. ¿De qué manera Cristo va a poder abrirla? Y entonces el pintor dice, en efecto, la puerta que he dibujado allí, que es plasmado, es la puerta del corazón del hombre. Y esa puerta solo puede virse desde dentro. Y ahí le dejó una gran lección. Cristo llama, lo leemos en Apocalipsis, He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré y me quedaré contigo. Si tú me abres, porque Cristo no se impone, se propone. Él no quiere que por obligación lo recibas, quiere que libremente le abras tu corazón y le digas, entra, señor, te abro las puertas, pero no una rendijista, te abro de par en par, entra, entra en mí, te necesito. Quiero vivir con tu luz, quiero dar tu brillo a los demás. Ábrele la puerta, porque Él tiene poder transformador. Lo que has intentado sin Él, no alcanza tus fuerzas y no has logrado nada. Inténtalo ahora con Él. Entonces, esta chica tan bella, Yussi, es ex Miss Italia, fue Miss Italia en 2012. Yussi dice, jóvenes, por favor, ofrezcan a Dios la posibilidad de entrar en sus vidas. Díganle, te abro la puerta de mi corazón. Y dice Yussi, porque Él existe y nos ama. Miss Italia 2012, hoy es una joven actriz que admira a Santa Teresita de Lisieux. ¡Qué bonito! Y afirma que no duda en expresar su catolicismo entre sus compañeros actores. Y mira, qué bonito que como cristianos tengamos un santo de nuestra devoción, un santo a quien queramos imitar. Imitar a Teresita de Lisieux es maravilloso, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque ella tiene un librito que es muy bello, te lo recomiendo mucho, se llama Historia de un Alma. En donde ella va escribiendo su diario espiritual y es bellísimo. Y vemos cómo ella practica, vive su santidad en los pequeños detalles. Cómo trata bien a la monjita más amargada, ¿no? Cómo siempre bendice, siempre ora, siempre ofrece, piensa en los misioneros, ofrece por ellos, en los delincuentes. Es bellísimo su itinerario espiritual, el Caminito de Santa Teresita. Y qué bueno que una chica tan bella, cualquier chica, por supuesto, como es Giussi, Miss Italia 2012, la tenga como alguien a quien admira. Muchos de nosotros no tenemos a quién seguir. Qué bonito elegir un santo. Y hay otros que está proponiendo la iglesia más recientemente maravillosos, como Pier Giorgio Frassati, que está dando lugar a muchos movimientos juveniles que están dando vida a la iglesia. Impresionante, entre los millennials, estos chicos nacidos entre 1982 a 2000, que se les conoce como la generación millennials, hay muchos que siguen a Pier Giorgio Frassati. Te lo recomiendo de corazón, búscalo en internet, conócelo, un tipazo. Muy joven, murió muy joven, alpinista, pero lleno de Dios, un santo de nuestros tiempos. Pues, ¿qué pasa con Giussi? Te voy a contar un poquito de su historia. Giussi, esta chica, Miss Italia 2012, fue criada en un lugar católico. Sus padres, pues, católicos, ella desde pequeñita, nace en Sicilia y tiene ahora 24 años. Ella siempre estuvo cerca de Dios. Ella enseñaba catecismo a los niños pequeñitos. Pero ella dice, la verdad es que fue en Roma donde tuvo un encuentro más auténtico con Dios. Yo me identifico un poco con ella porque les he contado, nací en un hogar católico con unos papás que conocían su fe. A mí, en lo personal, la verdad es que tuve el privilegio de nacer en un hogar católico con convicción. Y conocí a Dios desde chiquita y fui la misionera más pequeña del mundo, en opinión de mi papá. Y, bueno, tuve a Dios siempre, pero me alejo de mi fe durante la universidad. Me alejo muchísimo. Y luego tengo un encuentro con Cristo muy fuerte dentro de una jornada de vida cristiana. Y a través del ejemplo de mi querido padre Pedro Errasti, Ortiz de Montellano, de la Sociedad de María, un sacerdote marista lleno de Dios. Y ahí yo también consolidé mi fe ya mucho más auténticamente desde mi convicción. Bueno, pues algo así le pasó a Yuzi, esta chica hermosísima, que dice, pues siempre tuve la fe puesta en mi casa, ¿no? Pero yo tuve una confirmación más adelante en Roma. Tuve un auténtico encuentro con Dios. ¡Pausa! Vuelvo después de ella. Quiero saber más de ti y por eso voy con Rebe Torres. Dime, Rebe. Gracias por estar en contacto con nosotros. Te doy nuestro número a través de vía WhatsApp, en donde puedes dejar tus mensajes, 3310-190712, y decirnos tus inquietudes. Gracias a los que se comunican con nosotros y nos dejan saber cuáles son los temas que más les importan. Vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarte que tenemos todos los programas que tú escuchas a través de esta frecuencia en el canal de YouTube, Radio Mujer 1040. Puedes conocer ahí todos los temas anteriores de Lupita Venegas. Vamos a la pausa, estamos hablando Desde el Corazón. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer, el cambio en ti comienza y nadie lo va a detener. Desde el Corazón. Y verás que pronto Ya regresamos de esta pausa Gracias a todos los que siguen en esta sintonía Nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales En Facebook puedes buscarlo como Radio Mujer Guadalajara Y también Lupita Venegas Oficial Puedes darle me gusta a la página Y conocer todas las actividades que tenemos Tanto Lupita Venegas como en Valora Conferencias, talleres, asesorías Y todos los diferentes medios de comunicación Donde podemos estar en contacto Vamos a continuar con el tema del día de hoy Adelante Lupita, te escuchamos Rebe bonita, claro que sí, mil gracias Les recuerdo que hay que leer el semanario Que es el periódico de la Quidiocesis de Guadalajara Y lo consigues aquí en tu parroquia Pero si estás en otra parte del mundo Conviene que lo leas Está mi columna desde el corazón Padrísima El tema del día El poder transformador que tiene Dios en tu vida Vamos a ver como hay algunos personajes importantes Ahorita en el mundo Que están hablando abiertamente de su fe católica Aunque no sea políticamente correcto Es maravilloso lo que está pasando Yo veo un despertar, un despertar Un orgullo de sentirnos cristianos Yo lo hago con amor Yo sé que muchos me critican Pero ¿sabes? Mientras Dios sonría Que me critiquen No importa Hay muchos Ahorita estamos hablando de una bellísima mujer Miss Italia 2012 Que hoy es una actriz hermosísima Y que no tiene problema de hablar de su fe Y de hablar del poder que Dios le dio De transformar su vida Pues para hacer mucho bien Lo mismo vamos a platicar de Joe Esther Haas Y también de Hugh Jackman Este actor guapísimo Que además es muy bueno Es extraordinario como actor Que es Hugh Jackman También vamos a hablar Como dice Soy cristiano Y dedico cada interpretación mía a Dios Él es de otra denominación cristiana Pero no tiene empacho en decir Soy de Cristo Sigo a Cristo Trato de imitarle Lo mismo hace esta chica Yussi Que es católica Y que dice La verdad es que Llevar a Cristo me llena la vida Me transforma la vida para bien Recordó ella a su niñez en Sicilia En alguna entrevista Y dijo Tuve una infancia como la de muchos Compañeros míos Fui a la escuela Estudié danza Dicatequesis Hice muchos amigos Después del diploma Busqué mi camino Buscando diversas opciones Probé Admisión en varias universidades Y bueno En el camino me inscribí Al concurso Miss Italia Después de la victoria Empecé con castings Audiciones Y he iniciado Los primeros pasos Para ser declamadora Y esta chica linda Indicó Que vive en Roma Desde hace un año Y que fue En sus visitas A la parroquia Donde con sus palabras Ella dice Donde tuve el don De encontrar a hombres Y mujeres de Dios Y en particular Dos religiosas Que me hicieron ver Un rostro de la iglesia Que yo no conocía Me enamoré De las luces Que tenían ellas En los ojos Tuve la certeza De que el Señor Me llevaba A profundizar Y hacer crecer Mi fe Que belleza Amigos míos Cuando tenemos La fe bien puesta Nosotros somos Como un puente Que acerca almas A Cristo Bendigo a las mujeres Consagradas Y religiosas Que tienen esa luz En sus ojos Porque tienen a Cristo En el corazón Y que a través de ellas Personas como Yusi Esta chica linda Se acercan Con convicción Al Señor Y a la iglesia Y se dejan de prejuicios Y entran en la iglesia Con todo Bendita Benditas religiosas Benditas consagradas Dios las bendiga Chicas Esta chica Yusi Dijo que vive en Roma Desde hace Este año Donde encontró A estas religiosas Y se enamoró De la iglesia Ella Reina de belleza Afirmó que desde entonces Con su novio Ha iniciado un camino Que lo lleva A peregrinar Por los santuarios Marianos Han ido a Lourdes Un lugar Dice ella Que ha permanecido En mi corazón Por ese intenso Clima de oración De verdad Que es impresionante El santuario de Lourdes Y mira que bien Que con su novio Está haciendo Un itinerario espiritual Vive un noviazgo santo Háblale a tu novio De que hagan Las cosas diferentes No como el mundo Dice Sino como Dios dice Dice Además de rezar Al su ángel custodio Yusi Relata que tiene Una devoción particular Por tu Santa Teresita Deliciu Y dice Amo mucho Su humildad Su pequeñez Que después Se convierte En grandeza A los ojos De Dios Yusi dice Sobre el mundo Del espectáculo Que tiene Muchos amigos Actores Con quienes Reflexiona Sobre Dios Dice ella Son encuentros privados De los cuales No se habla En los diarios Desde luego Pero no son raros Dice Ella en su experiencia Es que cada vez Habla más de esto Con sus compañeros De actuación Yusi Yusi aseguró Que está viviendo Un momento De gran serenidad Desde el punto De vista espiritual Y dice Con mi novio He frecuentado El curso De preparación Para el matrimonio Porque tenemos El proyecto De casarnos Bien Yusi Bien Porque eres congruente Porque hablas De tu fe Sin miedo Y porque vives Congruente Con tu fe Vives un noviazgo Santo Te preparas Para el matrimonio En estas pláticas Prematrimoniales Que llevan Un buen tiempo El Papa Francisco Ha dicho No más preparación De cuatro horitas De cuatro clasecitas No Preparación remota Para el matrimonio Háblese bien De este proyecto Que es el más importante De la vida Yusi Pertenece a este grupo Con su novio Va a la preparación Para novios Y claro Tienen pensado Casarse Como un noviazgo Cristiano Que Dios te bendiga Yusi Que hermosa Dice la actriz Que alienta A los jóvenes A estar abiertos A Dios Jóvenes Préstense A experimentarlo Para todos nosotros Dice Yusi Existe el momento justo Pero es necesario Que aprendamos A interpretar Los signos Que Dios nos ofrece En la cotidianeidad De nuestros días Por ejemplo En la invitación Que recibimos De un amigo O de una persona querida Para ir a ese retiro A ese congreso A esa conferencia A esa puesta En escena Y dice Yusi A los jóvenes Les digo Que Dios existe Y además Es un Dios Que nos ama Nos ama Y después Será Él Quien hará el resto Y transformará Tu corazón Y va a hacer brotar Olimpia Olimpia Tarsia Yo soy cristiana Y es Cristo Y es Cristo Que me inspira A creer en estos valores Eternos ¿Verdad? Que bella Que bella Conócela Síguela Ella se llama Yusi Es Miss Italia 2012 Y es una joven Maravillosa Yusi Buscemi O Lucy Buscemi Que Dios te bendiga Por ser Un auténtico Testimonio De fe Pero hay más Quiero contarte ahora De Hugh Jackman Porque me encanta Pero voy en un momento más Con él Vamos a ir contándote Algunas cosas Tú sabes Quién es él Es un protagonista Famosísimo Un actor Que ha hecho Mil películas Súper conocidas Exitosísimo Extraordinario Su última participación En Miserables Los Miserables En este musical Extraordinario Una actuación De primera Como todas Las que él ha hecho No es famoso Precisamente Por esta película Sino por otras Pero que Dios lo bendiga Pausa Nos detenemos aquí Pero regresamos Con muchísimo gusto Quiero saber más de ti Rebe nos va a decir Cómo podemos estar En comunicación De acuerdo Rebe Voy contigo Así es Lupita Vamos a la pausa No sin antes Les quiero recordar Los teléfonos Aquí en cabina 3647-1883 Y el 3122-1190 Puedes enviar también Un mensaje Vía WhatsApp 3310-1963 07-12 Y dejarnos tus comentarios Nuestra queridísima Claudia Arias Que está en los teléfonos Está atendiendo tu llamada Y a través de en cabina En WhatsApp Aquí estamos contestando Tus mensajes Vamos a nuestra pausa No te despegues Estamos hablando Desde el corazón Todos somos luz y sombra Todos podemos crecer El cambio en ti comienza Y nadie lo va a detener Desde el corazón 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 Dale lo que quieres Dale solo lo mejor Y verás que pronto El mundo Te regresará su amor Desde el corazón Desde el corazón Desde el corazón Ya regresamos Después de esta pausa Estamos ya en la mitad Del programa Invitándote a que te comuniques Con nosotros A que participes Y estés en contacto 3122-1190 Llámanos aquí a cabina Queremos saber de ti Y queremos conocerte Saber tus inquietudes Y sobre todo Hay personas que nos sugieren temas Que nos dicen Cuántas personas pueden estar en contacto Cuántos temas sugieren Y nosotros los preparamos Con muchísimo gusto Lupita Vamos a continuar Con el tema del día de hoy Adelante Gracias mi Rebe Claro que sí Continuamos con el tema El poder transformador De Dios en tu vida Si tú le abres la puerta Déjate sorprender Es maravilloso Me encanta este actor Aparte de que de verdad Reconozco que es guapo Es un hombre Con belleza De verdad Es Hugh Jackman No sé si coincidan conmigo Porque hay diferentes gustos Pero a mí me parece muy guapo Hugh Jackman Él dice Soy cristiano Y dedico cada interpretación a Dios Y me encanta que un actor como él se abra Sí Hay jugadores famosísimos de fútbol De básquetbol Hay personajes Que no tienen miedo de hablar de Cristo Y me encanta que así sea Yo te invito a que tú tampoco tengas miedo Si tú eres un chico en tu high school Muy normal y todo Pero decides hablar de Dios No vas a ser ridiculizado Algunos se criticarán Pero otros te admirarán Y te seguirán No tengas miedo Como lo hace por ejemplo Hugh Jackman Dice él Ya está confirmado Para interpretar el papel Del apóstol San Pablo En una película Sobre la vida de San Pablo Y él ha hablado en público Sin miedo Sin tafucos De su fe cristiana Concedió una entrevista importante De este mundo artístico Y el actor afirmó Que tenía la costumbre De asistir a la iglesia Y algún día pensó Que podía volverse predicador Él dice con sus palabras Soy cristiano Cuando tenía 13 años Tenía el extraño presentimiento De que un día Estaría en el púlpito Como los predicadores Que veía Y fíjate Él dijo Que actuar Le da una sensación de paz Y que cada interpretación Se la dedica a Dios Y contó esto Dice Puede parecer extraño Pero en la película Carros de fuego El atleta Eric Liddle Dice Cuando corro Siento el placer de él De Dios ¿Verdad? Y dice Hugh Jackman Yo siento este placer Cuando actúo Y todo sale bien Sobre todo En el escenario Siento Dice Hugh Jackman Que todos buscamos Algo O alguien Que nos pueda unir Y lo llamamos Dios Todas las noches Antes de salir Adel escenario Yo me detengo Y dedico Mi trabajo a Dios En el sentido De rendirme a él Me rindo a ti Señor Y efectivamente Jackman ya se prepara Para filmar la película En la que va a interpretar Al apóstol San Pablo Van a dar un nuevo relieve A la conversión Al ministerio Al encarcelamiento De este apóstol De los gentiles Y Jackman También va a ser Productor de la película Junto a Matt Damon Y Ben Affleck Que maravilla Que Dios los bendiga Y que lindos Que valientes Que hablan abiertamente De su fe Ojalá Tú Te dejes Transformar Por este poder De Dios Lo único que tienes Que hacer Es abrirle la puerta De tu corazón Hay otro personaje Que me ha cautivado Ya había hablado De él Hace un tiempo Cuando él dejó El mundo de Hollywood Por encontrarse con Dios Pero ahora vuelve Entonces es buena ocasión De hablar de este hombre Maravilloso Él se llama Joe Esther No sé si lo estoy Pronunciando bien Joe Esther Este personaje Este americano Es conocido Como el creador Del thriller erótico Te puedes imaginar Es un guionista Y él experimentó Una fuerte conversión Pero después De haber tocado fondo Cayó en muchas adicciones Y hoy prepara Una película Extraordinaria Te quiero contar Y ojalá Que la apoyemos Con todo Seguramente Él sí tiene Poder adquisitivo Él tiene toda la experiencia Es un mago En Hollywood Le llamaban El monstruo De Hollywood Porque lo que tocaba Lo hacía oro Y sí Crea este género De violencia Y sexo Qué triste Se volvió El rey De la violencia Y del sexo En Hollywood Pero Eso ya quedó Atrás Porque Dios Hace maravillas Contigo No te olvides No hay santo De gran bendición De gran bendición De gran bendición En el semanario En el semanario Y quiero Y quiero darte Se aparte Se apartó De las marianas El proceso De conversión El pícaro Que dejar el alcohol Mujer 1040 Y arroba Lupita Venegas DC Puedes mandar tus comentarios A través de esta red social O también a través de Facebook Radio Mujer Guadalajara Y Lupita Venegas Oficial También en Facebook Queremos saber de tus comentarios Y queremos saludar A todos los que están En contacto con nosotros No te despegues Estamos a través Desde el 1040 De AM Transmitiendo Desde Guadalajara Jalisco Radio Mujer Hablándote Desde el corazón Y lo va a detener Desde el corazón Desde el corazón Desde el corazón Desde el corazón Dale al mundo lo que quieres Dale solo lo mejor Y verás que pronto el mundo Te regresará su amor Todos somos luz y sombra Todos podemos crecer Regresando ya en la recta final de este programa Invitándote a que si tú quieres escuchar el contenido de este programa Y todos los programas anteriores de esta estación Ingresas al canal de YouTube Radio Mujer 1040 Radio Mujer GDL Y puedes buscar todos los programas titulados desde el corazón Podrás escuchar ya son alrededor de 200, 250 programas Que puedes repetir en el momento que tú deseas Así es que no olvides Radio Mujer 1040 Radio Mujer GDL en YouTube Y escuchar estos contenidos Lupita vamos a concluir con el tema Adelante Gracias Rebe Bonita Me encanta cuando nos escriben desde Austin Que estamos muy cerca de ustedes No solo a través de internet Sino también así en directo A través del 95.1 de FM Un saludo a nuestro auditorio en Austin, Texas Seguimos adelante El tema del día Comprueba el poder transformador de Dios En tu corazón Hay un gran poder de Dios Todo lo que tienes que hacer es dejarlo entrar Dejarlo entrar Deja esa vida que no te llena Estás decepcionado Estás desanimada Algo está pasando Y es que en tu corazón Hay un grito que es Deja entrar a Dios Este es su lugar El sagrario que más le gusta al Señor Es tu corazón Déjalo entrar Y mira como en la vida de Joe Estejas Este gran productor de cine Este gran guionista Que en su momento hizo mucho daño Hoy quiere restituir a Dios Por todo el daño que causó Es maravilloso Gracias a su mujer Benditas mujeres Que rezan por sus esposos Benditas mujeres Que saben no tirar la toalla Que perseveran en oración Una esposa muy guadalupana Vuelve a su esposo A Dios A pesar de que Pues ya estaba en un mundo Que parecía el rey Era el rey Pero estaba perdido Fuera de la luz de Dios Y gracias a una esposa Que perseveró en la oración Él vuelve al Señor Y hoy hace mucho bien Gracias a dos religiosas Hermosas Llenas de Dios Con luz en su mirada Una chica Una modelo Una belleza de mujer Se vuelve a Cristo Con toda convicción Cuando alguien con convicción Te lleva a Cristo Tú dices Quiero intentarlo también Y me da muchísimo gusto Tenemos que ser muchos Muchos llenos de Jesús Muchos locos por Cristo Que vayamos por el mundo Llevando la luz de Él De Él No la nuestra La de Él Porque eso es lo que Verdaderamente nos hace puentes Nos hace acercar almas Al Señor ¿Qué pasa con Joe? Joe está después de su operación Ha perdido la laringe Tiene cáncer Está desesperado No puede consumir Todas sus drogas Y entonces Él está en un momento Así de crisis ¿No? Y le sale una oración ¿Sabes por qué le sale una oración? Porque su esposa Ha pedido por Él Su esposa Ha pedido por Él Y el Señor responde A nuestras oraciones Y Él de pronto Así de la nada Grita Por favor Dios Ayúdame Y Él lo cuenta Me quiero imaginar Cómo lo cuenta Y cómo nos conmovería Escucharlo de primera voz Él dice En 2001 Empezó el cambio En mi vida Me senté En la acera Sudando Temblando Tratando Tratando de expulsar A los bichos De mi tráquea Tratando de respirar Y rompí a llorar En ese instante Joe Sin experiencias previas De fe Comenzó a rezar Y dice Joe Dije Por primera vez Por favor Dios Ayúdame Consciente Que desde niño No tenía un contacto Con Dios Joe Reconoce Que nunca supo Por qué Había hecho esta oración Era la oración De su esposa Este gesto Lo alucinó Y en él Hubo un sentimiento De paz Algo como Lo que vivió San Pablo Cuando en el camino De Damasco Es tumbado Por el mismo Jesucristo Y dice Joe Yo en ese momento Vi una luz brillante Deslumbrante Casi cegadora Que me hizo cubrir Mis ojos Con las manos Y ahí En ese momento Su vida De un giro Volvió a la iglesia Se enamoró De la Eucaristía Dejó el mundo De Hollywood Para instalarse Con su familia En Ohio En un lugar tranquilo Y Hoy El Señor Y la Virgen De Guadalupe Han puesto En su corazón La idea De escribir Un guión Sobre la Virgen De Guadalupe Y esta idea Ya llegó a su mente Desde hace 14 años Y él Dice que todo este tiempo Ha sido un tiempo De conversión auténtica Él cuenta Acerca de su conversión En un libro Titulado Crossbeater Si alguien quiere Conseguirlo Tras este proceso De conversión Que se produjo Junto con la curación De su cáncer Ahí tenemos Dos milagros grandes Tres milagros Porque también Sanó sus problemas De adicción Y Joe Viajó a la ciudad De México Para pedir A la Virgen De Guadalupe Que le ayudara A ser un mensajero De Dios Que Dios lo bendiga Tras todo ese mal Que ha provocado Con sus trabajos Cinematográficos Hoy quiere reparar Ya cuando vino A México A la Basílica Empieza Una investigación Profunda Para realizar Una película Al nivel de Hollywood De primera Que está llevándose Ya a cabo Él no niega Al contrario En salsa Resalta El papel Importantísimo De su mujer A la hora De realizar Este proyecto Joe reconoce Que su esposa Naomi Ha tenido Un papel Muy importante Ella le animó Desde el primer momento Ella le presentó A la Virgen Porque es devota De la Virgen De Guadalupe Hasta ahora Se han producido Documentales De la pasión Y cosas muy importantes Ahora viene ya Una película Sobre la Virgen De Guadalupe Y sus apariciones La producción Va a estar a cargo De un matrimonio Mark Brunet Y Roma Downey Un matrimonio De origen católico Que son expertos En televisión Han alcanzado Un gran éxito Haciendo contenidos De carácter religioso Incluso la serie De la Biblia Con Jim Caviezel En fin Qué maravilla Contar con hombres Y mujeres Que abrieron Su corazón a Dios Y se dieron cuenta De su poder transformador Y que hoy Hablan de Él Sin miedo Ante todo el mundo Y que hoy Ellos se vuelven En puentes Que acercan Almas a Cristo Ojalá tú y yo Seamos esos puentes Abramos nuestro corazón A Dios Conozcamos su poder Transformador En primera persona Y transmitámoslo Con fe Agradezco mucho A quienes están En redes sociales Dulce me dice Lupita Ser evangelizadores Ser testimonios Congruentes De una relación Estrecha Con el Señor Y ser luz Para los demás Dios vive Sí señor Esa es la invitación De Dulce Pepe Lupita Muy de acuerdo Hay mujeres comprometidas En la iglesia Que transmiten esa luz Y esa alegría De servir a Dios Sí señor Muchas mujeres Y hombres Pepe Que estamos dándole A Dios Lo mejor que tenemos Porque Él Ha transformado Nuestro corazón Y nuestra mente Beatriz Villa Gracias por el tema Edificador Tuve mi encuentro fuerte Con mi mejor amigo Jesucristo En jornadas de vida cristiana Pues las dos igual Betty Y yo también Cookie Campbell Lupita Por mi hermana Gracias a mi hermana Yo me he cercado A Dios más Gracias a los que saben Ser ejemplo Mi conversión Empezó hace cuatro años Empecé a leer la Biblia A rezar el Santo Rosario Casi todos los días A empezar a ir Al Santísimo Y te puedo decir Que me siento Muy feliz Y bendecida Ya que siempre Que tengo problemas Sé Que Dios Está conmigo Y que tiene Todo bajo control Dios es grande Y maravilloso Gracias Cookie Muy bien Y Tere Lupita Sigue adelante Con tu misión Doy gracias a Dios Por tu vida Gran instrumento de Dios Gracias por tu entrega Bendiciones a ti Y a tu familia Y yo te regreso Todo Tere Bendiciones a ti Y a tu familia Y a todos estos Radio Escuchas Maravillosos Que siguen Los contenidos Que Cristo quiere Que se escuchen Cada vez más 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 Y cada vez más alto Gracias Hasta aquí La invitación de hoy Muchísimas gracias Por estar en compañía nuestra Nos encanta hablarte Desde el corazón Nos despedimos Rebe Muchas gracias Lupita Y gracias a todos ustedes Que nos acompañaron En esta emisión No me resta nada más Que desearles Lo mejor Por haber estado Con nosotros Y sobre todo Que sigan en esta Sintonía de Radio Mujer Quédate en esta programación Recuerda que tenemos Una cita todos los días En punto de las 6 de la tarde Para hablar juntos En compañía de Lupita Venegas Y este gran equipo El Arzobispado Que nos acompaña Durante la semana Desde el corazón Tengan una excelente tarde Mi nombre es Rebe Torres Hasta luego Todos somos luz y sombra Todos podemos crecer El cambio en ti comienza Y nadie lo va a detener Desde el corazón 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 Dale lo que quieres Dale solo lo mejor Desde el corazón Y verás que pronto Al mundo Te regresará su amor Desde el corazón 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 ¡Gracias!